Definitivamente en Telecinco y Mediaset más de uno está sucio porque si hablamos de Borja Prado una de las máximas autoridades que ahora asalta que está siendo investigado por corrupción política imaginaos lo que le queda a la fábrica de la tele que en el día de ayer en Telesalseo nos mostraban de temas de explotación laboral, un testimonio desgarrador de parte de Sergi Ferré y también la operación de Lutz de la fábrica de la tele donde Oscar Cornejo y Andra Madrid etc porque también están Carlota, Jorge Javier, María Patiño, todos citados a declarar toda esta gente, salvo Javi y Marina, toda esta gente podría terminar en prisión realmente aquí estamos hablando de, y lo voy a decir con letras mayúsculas, mucha mierda mucha caca en Telecinco, en Mediaset y sobre todo en las altas esferas a Borja Prado se lo acusa, de acá vamos a hablar términos jurídicos ¿no? porque este hombre es capaz de meterme preso se lo acusa de haberle hecho un pago de 3,3 millones de euros a Sarkozy un político corrupto del país vecino de Francia ¿no? un tema sumamente serio que está hablando en todos los países, en todos los portales del mundo se está hablando de Sarkozy, así que telita pero también, a ver, para que nos pongamos un poco en contexto 3,3 millones de euros es en un pago ¿no? a un político corrupto todo lo que facturó Rocío Carrasco durante todos estos años ¿sí? porque muchos dicen, y muchos pensáis, de que Rocío Carrasco hizo ese dinero de un día para el otro no, lo hizo en dos años de mentiras, de destruir familias y de etcétera bueno, aquí fue en un pago corrupto, aparentemente es lo que se le acusa a Borja Prado pero también tenemos a la fábrica, a la tele explotadora con nuestro compañero Sergi Ferrer que si bien yo creo que nunca en la vida voy a hacer prensa de calle porque no puedo, por cuestiones físicas pero mi solidaridad con él, con Marina y con quien haga falta que haya sido víctima de la fábrica de la tele ¿sí? eso por supuesto y una entrevista totalmente recomendable del canal de Telesalseo de nuestra amiga Marina Esnal el otro señor que ven ahí es un simple invitado después, la fábrica de la tele bueno, acá creo que todos conoceréis y es la parte más fácil, por eso la dejo para el final Operación de Lutz la operación de Lutz que tiene en vilo a Sálvame la fábrica de la tele Oscar Cornejo Adrián Madrid María Patiño Carlota Corredera que está sumamente sucia esa mujer y obviamente Jorge Ja nuestro amigo Jorge Ja la verdad, todos sucios todos peligrosos ¿sí? realmente sorprende esto de Borja Prado y sinceramente lo que yo les puedo decir querida audiencia apagad Telecinco y no volver a verlo jamás ¡Gracias! ¡Gracias!